Yo, viviendo la vida loca con Esteban Córdoba y con los chicos de... Lo es duro, duro Me gusta, me gusta la vida loca Me gusta, me gusta la vida loca Pero yo no soy loco, loco me tienes tú Pero yo no soy loco, loco me tienes tú Así es el amor, así es mi locura contigo El amor es así, que te hechizan los sentidos Qué bonito es lo que yo siento, lo mejor es pensar en ti Conmigo a lo que tú quieras, yo siempre estaré feliz ¿Qué será, qué será lo que tú quieres? ¿Qué será, qué será que me tienes así? Ay, así es el amor, así es mi locura contigo El amor es así, que hechizan los sentidos Qué bonito es lo que yo siento, no dejo de pensar en ti Con solo un besito tuyo, mi corazón nace ¿Qué será, qué será donde tú quieres? ¿Qué será, qué será que me tienes así? Que yo no salgo a bailar, ahí al cine no iré Si no es contigo, ya no sé, no me voy Si no es contigo, mamá Si no me doy ni un traguito, mamá Porque no salgo solito, si no es contigo Si no es contigo, si no es contigo A escondidas no me voy Mamacita, mamacita, mamacita Ajá Mamacita, mamacita, mamacita Uh, yo solo te quiero dar Un besito en la boquita Yo solo te quiero dar Y apretarte la cinturita, mamá Todo lo que, 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 wow Todo lo que tengo el tuyo Yo lo que quieras te lo doy Todo lo que tengo el tuyo Todo lo que tengo el tuyo Si tú me lo pides Todo lo que tengo el tuyo Ay, este calor es tuyo, esta sabrosura es tuya El corazoncito es tuyo, todo lo que tengo es tuyo Me gusta, me gusta la vida loca Me gusta, me gusta la vida loca Ay, pero yo no soy loco, loco me tienes tú Es que ella me tiene loco a mí, me tiene loco a mí Ay, ay, y con los chicos de... Lo duro, duro Sabor Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita, mamacita Uh, yo solo te quiero dar un besito en la boquita Yo solo te quiero dar y apretarte la cinturita, mamá Toma lo que, 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 guau Todo lo que tengo es tuyo 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 Me gusta, me gusta la vida loca Me gusta, me gusta la vida loca Pero yo no soy loco Loco, me tienes tú Todo lo que, toma 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 lo que, toma